Para profundizar más en este tema, es que hemos invitado al estudio esta noche al Dr. Luis Herrada, que es precisamente el jefe de urgencia de la clínica Las Condes. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Mónica, gracias por la invitación. Bueno, lo que veíamos en la nota es bastante impactante. Entiendo yo que una intubación es algo que nos puede salvar la vida, pero que no está exento de riesgo. ¿Cuáles son esos riesgos, el principal, que usted me mencionaba antes de salir al aire? La verdad es que hay riesgos tanto para el paciente como para el equipo. Hoy, el proceso de intubación, en el contexto de un reanimador de urgencia, es un proceso que es el que está definido como el más contaminante, libera mucho aerosol. Por lo tanto, tuvimos que cambiar la forma de hacer la intubación, vestirnos con unos equipos de buzo, con unos visores especiales, que en el momento de la intubación generan temas de comunicación, tiene que ser un espacio cerrado, sol con la menor cantidad de personas posible. Y eso siempre ha generado una situación que aún es más difícil, desde el punto de vista de lograr poner el tubo finalmente en la tráquea, en el proceso. O sea, no es solamente contaminante para el paciente, sino que también para el médico. Para el equipo. Para el equipo en general. Por eso tuvimos que entrenarnos muchísimo durante el primer periodo de la pandemia, abril, cuando las consultas bajaron. Estuvimos activamente entrenándonos en estos procesos. Para el paciente, básicamente, el procedimiento de intubación, uno podría definir las complicaciones relacionadas al procedimiento, como que el paciente baje la saturación. ¿Con qué nos hemos encontrado hoy? Que tenemos que intubar pacientes que llegan desde la calle, con el oxígeno ya muy bajo en la sangre, y tenemos que hacer un procedimiento que es rápido, que tiene que ser muy certero, de manera que esa saturación no caiga aún más. Claro. Porque el paciente... No se ahogue más. El paciente tiende a cuando le pasamos algunos medicamentos a relajarse, a dormir, y eso genera un problema mayor del punto de vista de la oxigenación, por lo tanto tiene que ser un procedimiento realizado por un equipo experto, no es solo una persona. Y con estos dispositivos que veíamos en cámara, que son laringoscopios con una cámara, idealmente, que nos permiten poder intubar con el enfermo lejos. ¿Y hasta dónde llega el tubo que introduce usted? El tubo hondotraqueal habitualmente llega hasta la bifurcación, un poco más arriba, 3-4 centímetros de la bifurcación de los dos broncos principales. O sea, en el cuerpo nuestro... Más o menos hasta esta altura podría ser, ¿no es cierto? Hasta la altura del esternón, la zona media del esternón. El paciente está dormido cuando hacemos este procedimiento, lo sedamos activamente con algunos medicamentos, de manera que el paciente pueda no acordarte de esta situación. Cuando la situación es un poco menos aguda, es decir, el paciente ya lo tenemos en el servicio de urgencia y su mecánica ventilatoria, a pesar de lo que hacemos, empieza a empeorar, es decir, empieza a utilizar la musculatura del tórax para poder ventilar, ahí viene un proceso que es muy difícil, que es explicar que vamos a tener que dormirlo para poder ayudarlo. Y ahí viene un proceso que es difícil porque invita a que a veces escriban algún documento para alguna carta, llamar a un familiar para despedirse, pues finalmente no sabemos, ni siquiera el equipo... Si van a despertar. Si van a despertar de esa situación. Entonces, eso nos sucede continuamente en los servicios de urgencia, en la UCI, en lo intensivo, que tenemos esta situación donde el procedimiento es crítico en todo sentido. Un procedimiento que es difícil, que hoy se ve muy dificultado, además, por el tema del coronavirus y la posibilidad de contagio, que para el paciente también es un procedimiento muy difícil y riesgoso, y desde el punto de vista psicológico o psiquiátrico, tiene un tema que es dificilísimo para el paciente. Eso le voy a preguntar después, pero antes preguntarle que durante el proceso de intubación, cuando la persona está sometida a este procedimiento, ¿pueden ingresar otros virus? No, no, no. ¿Pueden enfermarse de otras cosas como neumonía, en fin? Ya, después hay un proceso que es un poco más a largo plazo, que tiene relación con neumonias que son asociadas a la técnica de ventilación mecánica, que son bacterias que están, digamos, presentes, es parte de las posibilidades de una persona que está en ventilación mecánica, y de hecho se hace pesquisa activa, y se toman algunas conductas, ya esto a nivel de los intensivos, de manera de que los enfermos no tengan neumonias, ojalá, asociadas a ventilación mecánica, y se mide, es un indicador, es un efecto adverso de la intubación que se mide. Y por último, ¿con qué consecuencias queda una persona física y mentalmente después de salir de este proceso? Porque ahí hablaba uno de los entrevistados que quedó con depresión. El efecto del síndrome post-UCI, desde el punto de vista psiquiátrico, es muy duro, sobre todo hoy en el contexto del COVID, que los pacientes se tienen que ver sometidos a una situación además de aislamiento posterior, después de haber estado en una situación crítica, en el intensivo, sin acompañante, eso es súper importante, lo que dicen también efectivamente que entra en equipos a ser cuidadores, y el paciente no es capaz de saber si el que entra es un médico, es una enfermera, es un auxiliar, nos hemos tenido que identificar de alguna manera y generar algunos sistemas de comunicación que permitan que estos pacientes, a través de videollamadas, puedan comunicarse con sus familias. Y ahí hay un trabajo de la gente de innovación y de terapia ocupacional, que es vital para que estos pacientes logran recuperarse también desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico. Muy bien, doctor Luis Herrada, muchas gracias por acompañarnos esta noche, jefe de la Urgencia de la Clínica Las Condes. Muchas gracias. Gracias.